Somos liberales, nuestra voz prolonga el clavo... Amigos de Cundinamarca, soy Fidel Torres, futuro diputado a la Asamblea. Estamos proponiendo una renovación de la Duma Departamental y el Partido Liberal en particular por en consideración de todos ustedes mi nombre para representarlo de manera digna. Estamos representando la nueva descentralización que tiene que haber dentro de la Administración Departamental porque en los últimos años se ha olvidado de las regiones, se ha olvidado del cultivador, se ha olvidado de las mujeres cabeza de familia y hay que retomar nuevamente el sentido social. Fidel Torres Tobar estará en el próximo 30 de octubre dando un gran salto y una gran sorpresa en el departamento. Siento que en el departamento de Cundinamarca hay un gran apoyo, una gran cantidad de alcaldes, una gran cantidad de concejales del departamento, líderes y personas del común que creen que Fidel Torres puede representarlos de la mejor forma. Voy a ser el próximo diputado a la Asamblea de Cundinamarca del Partido Liberal. Espero contar con su apoyo porque Cundinamarca merece un cambio total para darle un nuevo sentido social a la Administración Departamental. Fidel Torres con el número 53 en el tarjetón del Partido Liberal estará el próximo 30 de octubre dando un salto a la Asamblea del Departamento.